26 migrantes fueron transportados por varias horas en temperaturas de más de 100 grados desde Laredo, Texas hasta San Antonio. Debajo del vehículo había poca ventilación. Una llamada anónima alertó a las autoridades, quienes lo siguieron muy de cerca hasta que llegó a su destino en esta casa, al sur de San Antonio, donde agentes del sheriff entraron a la fuerza. Resulta que habían 26 personas dentro de esa traela, en ese compartimento, no más, juntos ahí en el compartimento recibimos información que estaban contrabando de seres humanos en esta casa. Nosotros cuando llegamos, íbamos llegando, vimos una traela que iba entrando con una troca, una camioneta y luego otra camioneta siguiéndolos. Nosotros vimos que los dos vehículos se metieron a la propiedad. Las autoridades encontraron a 26 migrantes en precarias condiciones, 11 de los cuales fueron transportados inmediatamente por los servicios de emergencia a hospitales locales. Algunas de las víctimas dijeron haber estado en el vehículo de remolque por varias horas. Hay una mujer, una jovencita que llega de Guatemala. Ella le costó 16 mil dólares americanos para llegar hasta este punto. Se logró el arresto de 7 sospechosos, quienes intentaron huir del lugar, pero fueron atrapados a tiempo. Los sospechosos de transportar a los indocumentados, aseguran, las autoridades son parte de una operación sofisticada que podría estar relacionada con cárteles mexicanos. Cuando vemos una operación tan grande como esta, nosotros ya sabemos que los carteles están involucrados en esto. Tenemos 7 coyotes sospechosos bajo arresto, y ahorita ya nosotros tenemos que averiguar si hay otros coyotes en medio de las víctimas.